La posición de nosotros es clara, es evidente y es contundente. El comercio, obviamente, tendrá su momento de hacer huelga y de apoyar huelga. Por el momento, en estos momentos, ahora es de trabajo de unificarnos para echar el país hacia adelante porque esa es la meta. No existen las condiciones para que continuemos en huelga. Ahora bien, sí reiteramos la necesidad de que esas obras necesarias de las comunidades se realicen. Que vengan los equipos. El director de INAPA anunció que iban a venir los equipos. Hay que verificar, hay que verificar si los equipos están trabajando, el de obra pública, verificarlo. Y si están trabajando, vamos a darle un tiempo y vamos a ponernos a trabajar y echar para adelante porque, ¿qué es lo que se quiere? El crecimiento y el desarrollo de San Francisco. ¿Qué son las huelgas? Atrasos por todas partes. El crecimiento y el desarrollo de San Francisco.